Aquí al Instituto y a las delegaciones del Instituto Tamaulipeco del Migrante no nos han venido a solicitar un tipo de ayuda o no nos ha llegado un caso de esos. Este método de las parteras dejó de utilizarse en los años 30 y 40 y a partir de los finales de los 40, a partir de los 50, empezó ya a ponerse mayor atención en los registros de estos niños que nacieron en esas fechas. En la actualidad no hay ese tipo de casos. A partir de 1970, 80, 90, esto dejó de utilizarse. Yo recuerdo que Estados Unidos hizo un paréntesis y dieron un tiempo y abrieron una oficina en sus registros para que este tipo de ciudadanos que se encontraron en esta situación se presentaran y entregaran una serie de pruebas y pudieran ser autorizadas sus actos de nacimiento y que recibieran su pasaporte. Pero esto yo creo que alguien lo sacó y lo ha hecho viral y nosotros no tenemos información así precisa de un ciudadano que se encuentre en esta situación. ¿No ha llegado igual aquí alguien? No, no ha llegado aquí igual. ¿Podría darse la... Igual y si se pudiera dar un caso de estos, pues sería de una persona que ahorita tendría la edad de 70, 80 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!